Voy a hacer este vídeo específicamente para desmentir un bulo absurdo, aunque a estas alturas ya no debería creérselo nadie, pero bueno, visto lo visto parece que se le puede sacar provecho a este vídeo y todo porque parece que hay gente que se lo sigue creyendo. Y bueno, es un poco vergonzoso decirlo a estas alturas, pero no, no regalan ni venden drogas a la salida del colegio, no, los niños no son el objetivo que les interesa a los camellos, de verdad. Esto es así para casi todo el mundo, para Europa, para Sudamérica, que supongo que también habrá gente de Sudamérica viendo mis vídeos, un saludo. No sé, igual si vives en el barrio machungo de la ciudad machunga del país, sí haya gente vendiendo drogas a la salida del colegio. Será vendiendo, no regalando, por cierto, que ese es otro tema, pero bueno, que en general en una situación que podríamos denominar normalizada en países desarrollados, de los que llaman países desarrollados, por feo que sea ese término, no, esto no pasa. El bulo de camellos esperando a la salida del colegio para regalar drogas yo creo que ya tendrá casi un siglo, o sea, vendrá de la época de las grandes ilegalizaciones en el siglo XX y de inventarse bulos absurdos para intentar justificar porque algunas drogas son legales y otras drogas son ilegales y meter miedo hacia las ilegales. Pero vamos, es completamente absurdo y parte de premisas absurdas y se basa en ideas totalmente absurdas. O sea, ya de primeras todo el mito se sostiene sobre la idea de que si pruebas una vez te enganchas. Entonces se regala la primera dosis para enganchar a la gente, ¿no? O se vende incluso la primera dosis para enganchar a la gente, bueno, ¿qué más da? O sea, eso es absurdo porque no es así. No hay ninguna droga lo bastante adictiva como para enganchar con un solo consumo. Eso no tiene sentido y es uno de los mitos más repetidos de las drogas. Este mito también se repite no solo para justificar chorradas como lo de regalar a la salida del colegio, sino también para otras cosas. Pero no, no hay ninguna droga que probando una sola vez desarrolléis una adicción física. Muchísimo menos, claro, podrías desarrollar una adicción física por probar una vez una droga que no sabes lo que es. Como vienen en las versiones todavía más absurdas de este bulo, que son las de que meten droga en los chicles o meten drogas en las calcamonías y lo regalan a los niños en el colegio. Que yo lo he visto en 2019, he visto a gente creyéndose esta mierda. Oye, ¿quieres un chicle? Oh, gracias. Ja, ja, qué buena broma. ¿Broma por qué? Ya eres adicto a la heroína. ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo frío. Pero bueno, supongo que esa es la versión más radical y que hay versiones más moderadas, pero que aún así siguen siendo una chorrada. Ese es el punto. Como bien decía William Barrows, ni al camello más tonto se le ocurriría tener de cliente a un niño. O sea, de primeras, ¿de dónde va a sacar el dinero? ¿Con qué te va a pagar? ¿Con los 5 euros que le dan de paga te va a comprar droga? ¿Pero qué cojones estamos pensando? Es que no tiene sentido que un camello se fije en un niño como un potencial cliente. Ni por el dinero, ni por la facilidad con la que revelan los secretos. O sea, un niño no puede guardar un secreto si le presionas lo bastante. Si llega a casa con síntomas evidentes de estar drogado, los padres le van a descubrir y el camello se va a ver en un marrón de la hostia. Entonces, ¿qué puto sentido tendría que un camello se fijara en los niños como clientes? Es que ni al camello más tonto se le ha ocurrido jamás, ni ha pasado nada semejante. Y luego hay una versión más moderada de este bulo que ya puede tener en cuenta colegios e institutos en los que ya no estamos hablando de niños, sino de adolescentes, pre-adolescentes, que bueno, ahí sí puede pasar que les vendan droga. Es una posibilidad, vamos. Obviamente, el que no quiere comprar, pues casi seguro que no le van a insistir demasiado. Pero que aún así hay burlos en torno a esto. O sea, dentro de la posibilidad de que alguien vea clientes en chavales de 15-16 años, que ya manejan un poco más de dinero y que ya no son niños propiamente dichos, aún así hay muchos burlos dentro de esto, muchos reproducidos por los periódicos y sembrados por la propia ley. Y en ese sentido, sí me gustaría añadir una aclaración extra que ya se aleja un poco del campo de la leyenda urbana, pero que viene a cuento porque la legislación española sí que considera un agravante el tráfico de drogas en centros docentes o en sus proximidades. Y ahora veamos lo que pasa aquí. Si, por ejemplo, se habla de esta cifra de gente que ha vendido drogas en centros docentes o en sus proximidades, ¿qué se entiende exactamente por sus proximidades? Pues bien, la verdad es que la ley no lo explica. El artículo 369 del Código Penal habla de centros docentes o de sus proximidades, pero no explica qué son esas proximidades. Esto es prácticamente una trampa legal, o sea, quien ha redactado eso o lo ha hecho como el culo porque es un inútil, o lo ha hecho así a propósito para que se pueda hacer trampas. Pero eso, como veis, en el Código Penal no se especifica en qué consisten las proximidades de un centro docente. Esto significa que si le caes mal a los policías que te arrestan, si le caes mal al fiscal y si le caes mal al juez, pueden considerar que las proximidades de un centro docente son casi yo 300 metros, por decir algo. Y si te sitúas en un punto cualquiera al azar de una ciudad o de un pueblo medianamente grande, seguramente en alguna dirección hay algún tipo de instituto, colegio, guardería o centro docente a menos de 300 metros. O sea, aunque esté escondido tras tres manzanas de edificios y tú no sepas que está ahí, seguramente hay algún tipo de instituto a menos de 300 metros. Esto significa que en la práctica pueden ponerte un agravante en la multa por vender drogas en las proximidades de un centro docente, aunque no te hayas enterado siquiera que estés en las proximidades de un centro docente, ni nadie de ese centro se haya enterado que tú andas vendiendo. O sea, en la práctica, vender drogas en las proximidades de un centro docente es más bien un agravante que se pone para recaudar más dinero y para joderte mal si le caes mal a la persona que te arresta. No significa que realmente estuviera a la puerta del instituto porque podría estar a 300 metros del instituto oculto por tres manzanas de edificios y seguirían pudiendo poner que ha vendido droga en las proximidades de un centro docente si así lo desean. O sea, la ley está preparada para que se pueda hacer esa trampa si policía, fiscal y juez desean putear a una persona en concreto. En resumen, eso de la primera dosis es gratis es un mito muy bonito pero no tiene mucho sentido porque se relaciona con eso, con el mito de que una droga es lo bastante potente físicamente para producirte una adicción en cuanto la pruebas y no existe tal droga así. Ni la heroína, ni el crack, ni la más peligrosa que se os ocurra puede hacer eso si quiera. Entonces las drogas no se suelen regalar, en todo caso invitarse y te cae bien una persona pero no se suelen regalar, menos a niños, tampoco se venden drogas a niños y tampoco los camellos ven un gran mercado en los niños. Y seguramente cuando un político habla de drogas así en general y dice que hay que controlarlas porque nuestros niños están en peligro, ese político sea un gilipollas y un psicópata y se esté riendo de vosotros a la cara directamente. Porque los niños y las drogas no están especialmente muy relacionados. Obvio que hay casos, sí, y hay que tener cuidado con ellos porque las drogas pueden hacer mucho daño a un niño. Pero vamos, pensar que es algo frecuente, usar eso como argumentario es totalmente ridículo y no tiene sentido. Yo creo que esa es la conclusión. Y eso, este vídeo iba específicamente para desmentir este bulo y supongo que tendré que sacarlo de vez en cuando en los comentarios de alguna noticia, visto el tristísimo panorama que hay. Y si queréis ver más vídeos del estilo o los vídeos de la serie Entendiendo las drogas donde explico con más detalle los efectos de las drogas y tal, pues podéis suscribiros a mi canal, podéis darle like o podéis hacer lo que queráis. Si no queréis, pues nada.